Señor, que sondeas tú mi alma, que conduces a la calma, las tormentas que amenazan destruir, ven y calma con tu voz la tempestad. Ven y vence con tu luz la oscuridad, tu Señor que eres Señor de Cielo y mal de entrego, hoy mi libertad contigo quiero navegar para adentro, Señor, para adentro enamoras y a la eternidad, tú conduces Señor en tormentas y en calma, es la barca de mi propia alma, mar adentro contigo Señor, mar adentro profundo en tu amor. Señor, que sondeas tú mi alma, solo en ti yo encuentro calma, porque tienes de mi vida tú el timón, hoy es tiempo de avanzar y de alejar, todo aquello que me impide en ti confiar. Tu Señor que eres Señor de Cielo y mal de entrego, hoy mi libertad contigo quiero navegar. Mar adentro, Señor, para adentro enamoras y a la eternidad, tú conduces Señor en tormentas y en calma, es la barca de mi propia alma, mar adentro contigo Señor, mar adentro profundo en tu amor. 주 mi intimidad contigo Señor, mar adentro contigo Señor, aquel matrimonio y a la eternidad,